El Ayuntamiento de Zacatecas, a través del sistema DIF municipal, realizó una comida navideña para las y los habitantes de las colonias de la capital. El presidente municipal, Jorge Miranda Castro, acompañó a más de 300 asistentes con quienes compartió un mensaje de unión. Las y los invitó a pasar unas fiestas decembrinas con tranquilidad, ya que les confirmó que no aumentarán los impuestos ni los cobros del agua, esto para cuidar la economía de las familias de la capital de la transformación. Además, les garantizó que en el 2023 se echará a andar el programa Capital Segura para proteger a toda la población. Por su parte, Maribel Herrera, presidenta honorífica del DIF municipal, les aseguró que siempre tendrán acceso a una digna alimentación y las puertas abiertas, situación que ha caracterizado esta administración. Las y los asistentes mostraron su agradecimiento por la comida navideña y, aún más, por las grandes sorpresas que recibieron como juguetes y apoyos invernales.